Me da miedo el centro de todo y no venceré Quiero estar parado en el lodo, no dejaré Y si voy a la cima, ahí te encuentro sentada Mirando el techo, manto estelar Montañas de papel maché Ven a mí en una máquina espacial Nos vamos a quemar dejando todo en su lugar Arderás, voy pensando en lo que hice Y si fracasé, me estoy dando cuenta del error Y ya, para qué Y si voy a la cima, ahí te encuentro sentada Mirando el techo, manto estelar Montañas de papel maché Ven a mí en una máquina espacial Nos vamos a quemar dejando todo en su lugar Arderás, ven a mí en una máquina espacial Nos vamos a quemar dejando todo en su lugar Arderás Arderás, ven a mí en una máquina espacial Nos vamos a quemar dejando todo en su lugar En una sábana de fuego te vi Estabas en un estado En un perfume olvidado en abril Deseaba tanto tus labios Quiero ser De tu boca el silencio De tus manos el recuerdo Y en tus ojos me reflejo Quiero ver El día junto a ti Despertando A tu lado En una alfombra ibas volando París Pensabas cómo dejarlo Aterrizando Aterrizando en un jardín de marfil Aterrizando en un jardín de marfil Creo que no te hiciste daño Quiero ser De tu boca el silencio De tus manos En un dominio Y en tu manos el recuerdo Y en tus ojos me reflejo Quiero ver El día junto a ti Despertando Ad o la danza Quiero ver el día junto a ti Despertando a tu lado Quiero ver el día junto a ti Despertando a tu lado Despertando a tu lado Estallé en mil pedazos ¿Para qué? ¿Quién sabe quién? Tengo que parar Dejar de hablar Asumir Este comienzo Sin mirar atrás Dejar todo el peso Y lo que no me hace avanzar Se va Voy a hacer Todo bien Sin querer Me cambié Todo va cambiando Y yo Cambiamos juntos Los dos Vamos juntos Vamos juntos De la mano Hacia tarde Hacia tarde Hacia tarde La mano Comienzo Ya Se va Gracias. Vuela lejos esta noche No vas a venir Salta lejos de tu coche Ven a mí Te podría encantar Te podría enamorar Pinta el halo de la noche Voy a estar ahí Volver a ser ya decente Para mí Te podría fascinar Te podría iluminar Volverás esta noche Sin reproches En tu coche Fascinada de viajar Por la noche Te escondes De mí 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 el tiempo y no se va. Hacemos una idea, planeamos otro viaje al revés. Tendimos una manta en el bosque, estaba descuidado, las luciérnagas comen, se alimentan de ti, ¿para qué? Déjame que te besen el cuello hoy, quizás, miremos la laguna en silencio, voy sin frenos. Aparecieron buitres y me dan miedo, sobrevolando el cielo. Esperando si muero, voy a ver. Déjame que te besen el cuello hoy, quizás, miremos la laguna en silencio, voy sin frenos, de nuevo a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!